Y con el resto de la fecha, claro está, y el resto de los goles con partidazos. Vamos con Barraca Central que cayó ante Defensa y Justicia y la gran victoria de Gimnasia de Grima La Plata en la noche de la Paternal. Así el partido entonces en lo que fue la cancha de Barraca Central. Gran victoria como visitante del halcón de Varela. Va a llegar... Se acomodó de nuevo Defensa. Sí, es verdad. Digamos, no arrancó bien el año. Hace un par de años es raro que Defensa no esté peleando. Está peleando. Y ahora se metió en la pelea de nuevo, obviamente de idas y vueltas, con jugadores que muchas veces no pueden quedarse por distintas circunstancias, por transferencias y demás. Por demás meritorios los del grano, Defensa, porque tienen planteles y presupuestos muy distintos. Muy acotados. Bueno, Defensa también participando de torneos internacionales y demás. Generalmente llegaba Tomás Cardona para lo que era el 1-0. Y Peinipil en contra de su propia valla. Lamentablemente las fatalidades del equipo de Barraca Central. Para terminar cayendo 2-0. Se acomoda, como decías vos, Ale, Defensa en base a victorias de estas. Sí, que fuerte, ¿no? Porque ganar en esa cancha tan complicada, tan chica de dimensiones y demás... En todo sentido. Siempre representa, claro, más con un equipo como Defensa que despliega su juego con espacios, ¿no? Bueno... Tampoco la cancha de Defensa, tampoco el Maracaná. No, no, pero es un poco más grande. Bueno, la gran noche de... Sí, volvemos cuando quieran, ¿eh? La gran noche de lo que significó el partido de gimnasia de Grima-La Plata. Enseguida vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar con Ingrid. Estamos ajustando, estamos ajustando, obviamente, lo que fue... A ver... Mirá, son seis goles, con lo cual, obviamente, impone que hagamos énfasis en el partido. Déjame que te... Sí. Después del Clásico en La Plata... Es distinto. Hubo como un despegue, porque hubo un montón de pibes que tomaron vuelo, confianza... Sí, estoy de acuerdo. En ese compromiso que es tan importante y que después le dieron rendimiento. Y Chirola Romero supo hablarle a un plantel que, digamos, de jóvenes, donde tuvieron que de aquí en adelante seguir con un camino donde, miren, no se pueden pagar los sueldos altos y demás, vamos a tener que apelar a ustedes, siempre es difícil. Alan Lescano, que es un gran jugador, qué golazo, terminó siendo ahí, lo ganaba gimnasia y Grima-La Plata. Después van a llegar Heredia para el bicho de La Paternal. El bicho que está enfocado en... También, tiene un gran triunfo, en la Copa Libertadores. Más concretamente en la Copa Libertadores y viene de una gran victoria ante Corinthians. Bien elaborada y ganó realmente muy bien. Mirá esta bomba otra vez de Lescano, la gran figura de La Noche, para terminar siendo 4 a 2. Mirá que hay que ganarle a Argentinos también, ¿eh? Es muy difícil, Argentina. Muy ordenado, Argentinos Juniors, Sábio Lampián. Ni a la Paternal, ¿no? Y aparte el mérito de Milito, ayer observando el partido, terminó con 4 delanteros, digamos, como teniendo precauciones en la mitad de la cancha, retrocediendo, obligando a quien entra a hacer número en la mitad de la cancha para marcar, pero siempre... Sí, todos golazos. Este termina torciendo la historia. El de Ivo Mamani y Franco Torres en un contragolpe letal para... Mirá, doble enganche ahí, otro más. Mirá donde pone la pelota. Mirá, comirón, ¿eh? ¡Tremendo! Si no lo metía. Si no lo metía. Es el gol de la fecha. No, se tuvo una fe bárbara. Tenía uno por la derecha, otro por la izquierda. Si se van abriendo los muñequitos y te se va. Y se metió por el medio. Esta es mía. Usted porque no fue centro delantero, Puertas, pero cuando... Bien, bien, bien. En la época en que jugaba... No, yo fui centro delantero, pero... Central. Marcador central, pero de los duros. El pique era de mitad de cancha hasta... Muy corto, pique muy corto. Seguimos con Gaby.